Curvas de valor. Toda empresa tiene que conseguir aportar algo diferencial al mercado para asegurar su sostenibilidad, ya sea basado en proximidad, en nivel de servicio, en garantías, en precio o en cualquier otro atributo que se os pueda ocurrir que los clientes sientan que es importante. Las curvas de valor reflejan cómo está nuestra empresa en relación a esos aspectos en comparación con los competidores. Siempre que exista, por ejemplo, un atributo mal valorado para todos los competidores, existirá un hueco para que nuestra empresa destaque. Igualmente, si nuestra empresa está mal valorada, bueno, igualmente, si nuestra empresa está valorada muy por debajo del resto en algún factor, corremos el riesgo de quedarnos fuera de la competencia, fuera del mercado. Las curvas de valor muestran esa comparación a través de un gráfico en el cual, en el eje horizontal situamos los distintos atributos que aprecia el cliente y en el eje vertical la valoración que damos a los atributos. Se trata de una herramienta aplicada en los análisis estratégicos para establecer cuál es la orientación que queremos darle al negocio, fijando ventajas diferenciales con nuestros competidores.